Este miércoles 7 de diciembre se realizó la Convención Distrital de los Distritos Federales Electorales 02 y 03 para elegir a los infantes que representarán a Tlaxcala en el décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017. En el Salón Tlaxcala del Centro de Expositor, en la ciudad capital, los más de 50 participantes de diferentes instituciones educativas y de CONAFE desarrollaron temas de interés para su sano desarrollo. Otro problema que sí han escuchado de la explotación laboral infantil, pues déjenme decirles compañeros, es algo muy triste y real. ¿Cuántos de ustedes tienen que es algo muy triste y real? Las palabras describen el uso forzado de un niño a que trabaje, pero no nos confundamos compañeros. Ayudar en las tareas en casa o en algún negocio familiar no es en lo que yo me refiero, me refiero a niños trabajando largas horas. Fueron organizados en siete mesas, tuvieron cinco para presentar su tema. Acción que fortalece la democracia de las ideas. Destacó César Lara, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral. En la discusión con otros niños y niñas, deberán defender su punto de vista invirtiendo en ella su energía afectiva. En el ejercicio del debate, participación y discusión, niñas y niños pueden intercambiar ideas y puntos de vista con sus iguales, discutir, reflexionar, colaborar en el trabajo, articular sus intuiciones y hacer a un lado sus afectos. Cada infante votó por la mejor participación, exposición y dominio del tema. Fueron siete los finalistas y entre ellos solo eligieron a dos. Uno que representará el Distrito 02 Tlaxcala y 03 con sede en Zacatelco. Crecer en el mundo actual, en medio del desenfreno y los problemas diarios, hace que no sea fácil abordar este tema. Sin embargo, los valores están presentes todos los días y vivir con ellos el requisito indispensable, sobre todo si queremos ser mejores seres humanos. Al final de la convención, Erick Yair Polvo Polvo del Distrito Electoral Federal 02, originario de Tlaltelulco, y Héctor Cervantes Castillo del Distrito Electoral Federal 03 del municipio de Hueyotlipan, representarán a Tlaxcala. Para este jueves se realizará la convención en el Distrito 01 con sede en Apisaco. Las y los ganadores viajarán del 13 al 17 de febrero del 2017 a la Ciudad de México para presentar su tema en el Congreso de la Unión, junto con otros infantes del resto del país. El objetivo es que los legisladores federales retomen sus iniciativas para fortalecer y emprender políticas públicas a su favor. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.